Compañero ya mudo, compañero ya mudo Si, yo, yo, que Me acaban de informar de que ha llegado nuestra mercancía Acaba de aparcar en el puerto ¿Cómo que mercancía? Si, lo que pedimos el otro día, ¿no te acuerdas? Nuestra comida La comida del Amazonas Venga, vamos a ir, pero cierro la puerta, eh Que no me fío nunca, a ver, vamos a mirar por aquí A ver, ¿hay alguien? Nadie por allí, nadie por allá Cierro por la puerta, espera, ya está Vale, eh, mira, es verdad, ha llegado el barco Madre mía Esto yo sí que no me lo esperaba Oye, ¿y tú por qué ahora de repente estás hablando en inglés? ¿No te estarás viendo una serie en inglés o algo de eso, no? No, no, no Mi idioma principal fue el inglés siempre A ver si te voy a tener que pegar un picazo, eh Venga, ponte ya bien, que tenemos que hablar ahora con el capitán del barco Hola, buenas, capitán del barco No hay nadie aquí No hay nadie Capitán, ¿y quién ha venido aquí? ¿Por qué no hemos llegado, hermanito? ¿Por qué no hemos llegado? ¿Quiénes son estos? Somos Pescadín y Demian Y Naruto Ah, Naruto Eh, bueno, pues ha debido ser un error, venga No, no ha debido ser un error Nos han mandado, mira Entrega número 10 Entrega número 10 Sí, es esta Pero el problema es que nosotros habíamos pedido comida del Amazonas No un pescado Bueno, la traemos, mira Y un pobre Mira Huele a la pobre ¿Cómo no huele a pobre? Sí, 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 no nos toquéis No nos toquéis, no nos toquéis Mirad, nuestras ropas son de millonarios La mía es de Versace Y la suya es de Gucci Mira la mía La tuya tiene caca Encima mírate la cara Tiene roña Eh, no te metas conmigo Que soy un militar Perfectamente cualificado Para asesinar Encima han dicho que son hermanos Eh, eh, eh Déjame, hermano Que nosotros también somos hermanos Ven aquí, hermano, ven Hermano, pido Que nosotros también somos hermanos Hemos nacido en diferentes llamas Pero somos hermanos Ustedes no se parecen Pero si uno es color humilde Y otro es color rosa Porque somos de diferente Somos de diferente madre llama Pero del mismo padre Pues entonces sois hermanazos Somos hermanazos Mira tú, tú eres un pescado ¿Y él qué es? Eso Él es de otra raza Pero somos hermanos Porque nos encontramos En la selva Y me rescató Vámonos, hermano Vámonos de aquí No vamos a atender a estos pringados Nos vamos de aquí Que nosotros no queríamos venir aquí Y mira donde hemos Venido Nosotros íbamos para Australia Bueno, a ver Hermano Vamos a escucharlos ¿Qué nos ofrecéis A cambio de que os dejemos Bajar a nuestra ciudad? Ofrecemos chamba Bueno Un chamba Queremos trabajar para ustedes Y ganaros nuestra Ganaros vuestra confianza Sí ¿Qué os parece? Tenemos que hablarlo Un segundo Tengo un tronco Le invito así A lo que tenga que picar Y listo Vale, un segundo Quedaros ahí, eh No os mováis Todavía no tenéis permiso Para avanzar Qué asco Hermano Hermano, ¿qué hacemos? Te recuerdo que tenemos Ahí un montón de piedras Que tenemos que picar Y nosotros no podemos hacerlo Somos millonarios No podemos trabajar en eso No quiero mancharme mis manos Voy a poner el sonotón A 10.000 decimos Pues que vengan ellos Bueno ¿Qué habéis dicho? Hemos tomado una decisión ¿Qué pasa? Que os volváis a vuestro país ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Es broma! 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 ¡Por favor! ¡Danos chamba! Os vamos a dar trabajo Sí, sí, sí Tranquilo Vas a chambear Pero bien chambeado Pero antes tenéis que conocer El lugar Venid por aquí Venga Esta casa ¿Cuántos ha costado? Porque tiene más o menos Un kilómetro, ¿no? Cuadrado Muy poco Muy poco 20 millones 20 millones ¿Sabéis cuánto dinero tengo yo? ¿Cuánto? 200 Pues Yo tengo 50 Madre mía, ¿eh? Qué pobres ¿Cómo que qué pobres? No te rías de la gente ¡Rata! ¡Tara llama! Mira, ¿ves estos jarrones? Son del Machu Picchu Los he mostrado Toma Machu Picchu, chaval Ahora que tienes que decir ¡No, no, no! ¡Te lo pago! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ese jarón! ¡Pucha más que tu vida! ¡No te hago que llama! Casi me da un infarto ¡Madre mía! Con esto te compras otro ¡Ese jarón valía 100.000! ¡Ese jarón! ¡Sí! ¡Vale más que tu vida! Venga, danos chamba y te lo recompensaremos Vale, pero primero pasar a nuestra casa Mucho cuidado, ¿eh? Pero vuestra casa, mira, tiene eco No tiene eco Aquí se está muy bien A ver, es que no nos gustan tantas cosas Somos millonarios Bueno, debéis venir y cansados del viaje ¿Cuántas limpiadoras? Os toca hacer una pregunta ¿Cuántas limpiadoras tenéis aquí para limpiar los 10 kilómetros de casa que tenéis? Pues los lunes 50 y los martes 30 O sea, limpiáis solo dos veces a la semana Sí Muy bien, ¿no? ¡Qué limpios sois! Sí Bueno, les voy a dar algo de comida, hermano Mientras, pregúntales A ver... Espérate un momento A ver... ¿De dónde dice...? ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos están robando! ¡Nos están robando! ¡Qué broma! Que no tienen pruebas, no tienen pruebas ¿Qué es esto? Yo he visto un franco ahí en el suelo Y ha pasado algo No sé qué ha pasado ¿Qué ha pasado? Bueno Hermanito, hay desaparecido una llama aquí ¿Sí? No sé qué ha pasado Bueno, pues a lo mejor ha llegado su hora, hermano Puede ser que haya muerto esa llama Venga, hermanito Puede ser, puede ser Espera, que tenemos que hablar un momento, ¿vale? Tomaros el mate Vale, vale, vale Hermanito, que he robado cinco francos Toma Toma, toma, toma Agarra, agarra Estos son unas ratas Cuidado, eh Que seguro que están Abrimos la puerta y están con la oreja pegada a la puerta Espiándonos ¿Cómo? Hola ¿Y ese monopatín de guardia de seguridad? Es que los ricos nos cansamos mucho de andar Y tenemos que movernos así Yo hasta que a mi hermanito le tengo que dar una pastilla Porque muchas veces le pasa algo, le da convulsiones Ah, vale Bueno, os he traído una cosa que os va a gustar mucho para comer ¿El qué? ¡Ah! ¡Mantequilla! Ahí lo traéis Pues bueno, tenemos para comer Aunque estos son muchas grasas, ¿eh? Necesitamos proteína nosotros Es mantequilla de llama ¿Cómo que mantequilla de llama? Sí, es que también ordeñamos a las llamas Vale, ¿me podías hacer un house tour? Sí, te hacemos un house tour Mira, en esta habitación de abajo Tenemos todo este espacio Que es... ¡Eh, eh, eh! ¡Que estas son llamas gallegas! ¡No les puedes oler el culo! ¿Y este cofre? Este cofre no lo toques Vale, vale, vale Son nuestras... Nuestros cubiertos Y... ¿Y eso de allí? No, mireis Venga, os enseño lo de arriba Os enseño lo de arriba ¡Ojo a otro lado! Esas son las riquezas generales, hermanito ¡Cállate! ¿Cómo que cállate? Luego aquí... ¿Cómo se hace decirlo? Tenemos la segunda planta ¡Venga, subid, pobres! ¡Eh! Respetanos, ¿eh? Aquí tenemos el gym Estamos humildes El gym, el gym no vale para nada ¿Estáis más flojos? Mentira ¿Cómo? Estamos mamadísimos ¿De qué te sirve el gym Si vas encima de una máquina? Aquí tenemos un premio Ashland Que ganamos el año pasado ¡Oh, oh, oh! Premio Rabbit Premio Rabbit Y esta fuente Que nos la han hecho a medida ¡Pufo! Te ha quedado mal la fuente Porque sobresale el techo Es que nos equivocamos con las medidas Fue mi hermano Que es tonto ¡Uy! Y estos cuadros de Da Vinci Sí, son de Picasso Cada uno 15 millones ¿Y dónde tiras las toallitas? Por la ventana ¡Ay, sí, sí! Pero contaminas el mar Que no Si este es nuestro mar Lo compramos hace años Anda, pobre Y aquí tenemos nuestro helipuerto Y aeropuerto Cuando queremos viajar Porque viajamos mucho ¡Eh, eh! Que vosotros no sabéis pelotar ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Interceptadlo! ¡Interceptadlo! ¡No, no, no! ¡Los barcos otra vez! ¿Cómo se maneja esto hermanito? ¡Baja de ahí! ¡Baja! A ver, espérate Que estoy averiguando Cómo... Aeropreno ¡Apreta esa palanca! ¡Eso palanca! ¡Oh, no! ¡Oh! Lo estoy frenando Lo estoy frenando ¡No te preocupes! ¡Oh, no te preocupes! ¡Oh, no te preocupes! ¡Mi mano de avión hermano! ¡Que no, que no! ¡Que lo estoy aparcando! ¡Mira! ¡No me lo puedo creer! ¡Has aparcado! ¡Pero ¿dónde estáis? Lo siento, lo siento Acá Estamos arriba Lo hemos aparcado ya Bueno, pues bajar Salir ya de nuestra casa Que bastante destrozados Habéis hecho un 5 minuto ¡Pero espérate! ¡Que lo aparco mejor! ¡Salir ya de ahí! ¡Listo! Lo siento eh Vení de aquí conmigo Esto con una palanca Y menos mal que estaba mi hermanito Porque si no lo hubiese estrellado ¡Venga aquí! Tu hermanito es tonto Sí, es un poco bobo Yo soy el listo y millonario y guapo Eres el feo y el tonto Uh, guapo, a ver Venid, estoy en la otra parte Donde estaba el aeropuerto, pero abajo Aquí Vale, no dispares, que te veo ahí Una cosa rara No, 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 es que no veo de lejos Podemos comparar belleza de tu hermanito y tú A ver quién es más guapo, te lo puedo decir yo Bueno, oye, menos faltas de respeto, eh Pobres, que ahora somos vuestros jefes A ver, hermanito, vamos a puntuar ¿Quién crees que es más guapo? Yo creo que es de la derecha, eh Eh, sí Siempre me lo han dicho Yo lo veo más lujoso Más cuidado, el otro es como Como que va de oro Pero no se cuida tanto la cara No tiene dinero, es mentira, yo soy el millonario ¿Cómo? Pero Vale Y ya que nos habéis dado algo de comer ¿Nos podéis dar una casita para dormir esta noche? Sí, justo Porque no vamos a dormir en el barco por la noche se va Sí, sí, sí Aquí tenéis, esta es la casa de los que trabajan en nuestro step Tenéis que compartir habitación con las limpiadoras y cocineros ¿Cuál es? Esta Vuestra habitación es esta Para los dos ¿Cómo que está para los dos? La otra es mi hermanito, porfa No, no, no Es que en la otra está la señora limpiadoras ¿Que tenéis a las limpiadoras en containers? Sí Madre, mi hermanito, vas abajo No, hermano, ven Hermano, llama Aquí, que sea su habitación esta A ver La de arriba Esta, mira Esta es la situación Sí Bueno, por lo menos vamos a poder dormir Mejor esta Venid, venid, venid Vamos a dar una mejor ¿Cuál? Venid por aquí Esta está libre Nos van a dar otra peor, hermanito Esta era del electricista Que el año Oh, Dios mío Entra, entra Qué pequeño Más o menos tiene tele Esta es la del electricista Que se murió electrificado hace cuatro días Y ahora está libre Por favor, no es otra habitación Que mi hermanito pesa 80 kilogramos Esta, esta Soy bondadoso, soy bondadoso Y tu hermanito se puede quedar acá, mira Dale Venga Aquí Aquí Pero estamos locos ¿Qué te crees que mi hermanito Eh Kong Para encerrarlo ahí Sí Sí Por cierto, una cosa importante Eh, tú Te llamas pescadín, ¿verdad? Pescadín Pescadín militar Todos los días A las seis de la mañana Esto de aquí que ves Es una alarma Suena ¡Wiii! Significa que tenéis que ir a trabajar Sí Brr, brr Va a sonar cuando le meto un puñetazo No, no, no Tenéis que ser puntuales Y no os despedimos, eh Vale Entonces A las Mañana Tenemos que ir a chambear Sí, pero Voy a enseñar el trabajo, ¿no? No Sí Vale Mira, os pilla cerquita Tenéis que atravesar El desierto del Sahara Y llegar hasta allí Vale Y estos minerales Se pueden saber ¿Para qué son? ¿Para hacer collares? Es para hacer broches Y armas Por cierto, aquí hace 40 grados todos los días 40 grados Y yo tengo la calva al descubierto Mi hermanito por lo menos tiene pelo Lo soporta Pero esto Tenemos que picar todo Bueno, no os preocupéis Somos generosos Y una vez al día Venimos a daros un poco de agua No, agua no Traeros un sombrero de paja No, no, no Un sombrero de paja Ni de nada Agua y ya está Y a trabajar ¿No queríais chamba? Pues aquí tenéis chamba ¿Cuánta agua nos das? Nos cortamos un vasito de agua A cada uno Madre mía ¿Y cuánto tenemos que estar trabajando al día? Pues todo el día, ¿no? Para eso es una chamba Empezamos Mira, ¿has visto? No es fácil Ya está, hacemos la mitad del trabajo hoy Y la mitad del trabajo mañana Pero esto Esto en una hora crece, ¿eh? Ya está, ya está, hermanito Que te quedas sin No tenemos bebida ni comida Mira lo que nos han dado Grasas A ver, os puedo dar algo de bebida si queréis Venga, tomad, venga Soy buena persona Por ser el primer día Ahí lo tienes Los sueños son los normalitos Mira, ahí, ahí Él Pero esto es alcohol No, no, no Es agua de mar Agua de mar Aquí pones sirope de arce Es sirope de llama Bueno, no está tan mal Sale de las patas de la llama Venga, ahí vamos a vuestra casa Cuidadito, ¿eh? Que te quedas sin trabajo Que te despido Vamos aquí a la mitad Y nos vamos a dormir, ¿eh? Vale, vale, vale Haced lo que queráis Vámonos, hermano Y yo cada vez con mi hermanito No nos molestéis, ¿eh? Que sois trabajadores ¡Esclavo! Hermanito, ven para casa Te tenemos que hablar ¡Esperadnos! Pero Pero no habéis dicho que os iba a ser ponido a trabajar Ya hemos hecho la mitad del trabajo No lo veo, eres ciego Con la mi vida Ahora nos vamos a casa a descansar ¿Por qué? Por las altas temperaturas Tengo un termómetro Y voy a 50 grados La cabeza la tengo ¿Tú quieres que me dé una insolación? ¿Sí? ¿Eres esclavo? Vámonos, hermanito Que no quiero No quiero chambear No quiero hablar con estos sujetos Quiero hablar contigo Y proponerte una cosa Ven Se te está cayendo la piel, me parece Por seguro, por seguro Y esto no me vuelve a crecer Tenemos que hacer algo contra ellos Hay que robarle Sé dónde tienen las cosas Dentro de las llamas Tienen francotiradores Y tienen Las riquezas generales Tenemos que abrir la puerta de atrás Picando Y guardar todo su loot en el agua Para que se lo coman los peces Son mis aliados Nos van a traer el loot Esto pues Para romperle la puerta Y entrar Ah, ok, ok No sé si hacer, mira Podemos Entrar por detrás Romperle La pared Y tirar todo el loot Al mar O Agarrar lo que podamos Y irnos en el avión Aunque está un poco reventado No, a ver, a ver Métete para adentro A ver A ver ¿Qué dices? ¿Qué miras? Tiene Por el avión No creo que podamos escapar Porque está roto ¿Tú qué opinas, hermanito? Diría Diría que Tiraron las cosas al mar Vamos a tirarle las cosas al mar ¡Oh! Lo están aparcando Se mata Se mata Se mata A ver si está allá la casa Y nos hacen el trabajo Uh, lo ha parado, eh Lo ha parado Porque tiene miedo Vamos a descansar Y por la noche ¡Dios! ¿Pero qué se ha cogido ese hombre? ¿Qué ha salado hasta aquí? Me cago Vamos a descansar Te dejo el sofá Venga, a ti Yo me voy A la nave Ok ¿Dónde quieres estar tú? Eh, tú duerme en el sillón Si quieres mejor Venga, yo en el sillón Que estoy muy cansado, jefe Y mañana Bueno, esta noche Esta noche Esta noche Vamos a robarle todo A robarle todo Buenas noches, hermanito Buenas noches, hermanito Ya mudo, ya mudo, hermano ¿Qué he hecho? ¿Qué? Ya me he cansado de vigilar a los esclavos Mejor vámonos a dormir Sí Me estoy cansado Me estoy quedando dormido ¡Ay! Qué sueño tengo Demian Estamos listos Para el gran atraco Tienes todo Tienes todo Vale Te voy a contar el plan Tengo aparcado Atrás de Fishy Homie Me ha prestado su barca Y tenemos que meter Todo el loot Pero No sabemos si están dormidos Vamos a hacer una inspección Ven, ven Cuidado que no sé Si tienen alarmas Vamos por detrás de la casa Nos va a costar un poco Salta, salta Si están dormidos No, no me escuchan Como estén despiertos No se van a matar Corre, corre ¿Qué es eso? No se escuchan los tíos ¡Gosila! Vale Menos mal Fishyomi no me ha fallado Tenemos la barca aquí detrás La barca fixante Ahora hay que abrir La barca fixante ¡Dios! Tiene Dormiditis Dormiditis ¿Qué es esto? Que me puedo meter por debajo Vale Les robamos las cosas Y nos condenbo Vale, vale ¿Cuál? Por aquí suena A ver Voy a poner La lupa El sonotón Que diga Para que se escuche Los Aquí Hay que brincar aquí Rápido Aquí abajo Aquí abajo Dale ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Apara las armas Y metelas en la barca En la barca Rápido, rápido Rápido Cuidado que se despiertan Yamuda ¡Qué guapa eres! ¿Qué estás diciendo? ¿Estás soñando con la novia? Agarramos más armas ¡Uf! Hay demasiadas, ¿eh? Sí Suficientes, suficientes Uy, qué sed Voy a despertarme Para un vasito de agua Cuidado, cuidado Pongamos la torreta aquí ¡Vecinos! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ajame! ¡Qué marco! ¡Ya me loco! ¿Qué está pasando? ¡Los han visto! ¡Los han visto colocados! ¿Qué es esto? ¡Rendíos ahora! ¡Ha cubierto, ha cubierto! ¡Rendíos, rendíos! Última oportunidad Vale, vale, vale Tranquilos Pero no nos matéis ¡Yamuda, cúbrete de las balas! ¡Yo te corro! Ha fallado Ha fallado nuestro plan Íbamos a robaros todas las pertenencias Pero se nos ha roto la barca ¿Qué habéis hecho? ¿Le habéis metido en fuego a la cama de mi hermano? ¿Estáis locos? Con los materiales que nos habéis dado De estar chambeando todo el día Hemos fabricado una pistola Y para que veáis que funciona ¡No! Ya lo sabes ¡Mi esposa, no! Prestarnos vuestro helicóptero para huir de aquí Y no os haremos nada más ¡Vale, vale! ¡Último beso ya! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Mi casa! ¡Mi palacio! ¡Vale, vale! Llevamos el helicóptero Tranquilos Vale, llévate algunas armas hermanito Rápido Que hay que alimentar a Fishin' Home y Pequeño Pero no abráis este cofre, por favor Son nuestros últimos ahorros ¿Qué cofre? Es verdad Me acuerdo de este cofre Hay que abrirlo Lo cubriré ¡Quítate la pata! ¡Aporta! ¡No, no me voy a quitar! ¡No me voy a quitar! ¡No! ¡No! ¡Último beso! Te voy a matar Te he hecho quitar por el rima de mi cadáver ¡No me tengo la colera! ¡No pude subir, son bobos! ¡No! ¡No morimos! ¡Me da igual! ¡Moriré! ¡Quítate! ¡Moriré! ¡Quítate! ¡Moriré! 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 ¡Me da igual a morir! ¡Moriré! 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 ¡Que me da igual a morir, que a modo! ¡Agarra el cofre, que se queman las llamas! ¡Se me queman las esto! ¡No! ¡Chic, chic, chic! ¿Las tienes hermanito? ¡No! ¡Tenía dinero! ¡Tenía dinero! Perfecto ¡Quítatela ahí, que a las llamas! ¡Es que yo sé que tú aprecias más la vida que tu hermanito! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Constúyeme aquí la rampa! ¡Venga! ¡Constúyeme la rampa! ¡Ya, ya, ya! ¡Chic, chic! ¡Perfecto! ¡Va a estar tu hermanito Yamudo! ¡Que lo veo planear cosas, eh! ¡Yo qué sé! ¡Venga, ve a por él! ¡Ve a por él! ¡Que vamos a arrancar tu helicóptero! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No! ¡Ve a por él abajo! ¡Aquí arriba no está! ¡Yo me voy a ver yo! ¡Vale! ¡Vamos a colocar una torreta! ¿Dónde la podemos colocar para que no vengan? ¡Yamudo! ¡Ahí! ¡Las escaleras! ¡Yamudo! ¡Yamudo ha muerto! ¡Yamudo ha muerto! ¡Nos vamos en avión! ¡Nos vamos en avión! ¡Hermanito, ven! ¡Vamos! ¡Tenemos demasiadas pertenencias! ¡Vamos a sobrevolar la zona a ver si lo vemos! ¡Ah! ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? ¡Pare! ¡Chic, chic, chic! ¡Monda! ¡Oh no! ¡Está llémonos también! ¡Dónde está! ¡Hermano! ¡Les bloqueo el camino! ¡Está haciendo un escape base! ¡Les bloqueo el camino! ¡Ah! ¡Venid aquí! ¡Dónde está! ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¡Les bloqueo el camino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Nos están disparando! ¡Yamudo! ¿Qué? ¡Mira tu casa! ¡Habéis matado a mi mujer! ¡Ah! ¡Mi casa, tío! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Que nos revienta! ¡Que nos mata! ¡Que nos mata! ¡Ah! ¡Nos vamos de aquí! ¡Nos vamos de aquí! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias!